Hay un desarrollo posible que tiene mucha mayor estabilidad y esto es una cuestión puntual que quiero hacer como aporte, que es la industria de la construcción, la construcción de la vivienda propia, la construcción de viviendas. Es una cuestión perfectamente afrontable por los argentinos. Pero ahí hay un problemita que se llama propiedad, porque está el tema de la propiedad de la tierra. Ahí no tenemos un problema de decisión externa, no tenemos un problema tecnológico, tenemos un problema de propiedad que mostraba una industria que puede desarrollar un amplio grado de extensión del proceso sin restricción externa y que aparte tiene un alto componente y seguramente va a generar adhesiones muy permanentes por sectores sociales, que no son los sectores sociales consumidores y automóviles, sino que son la gente que tiene perteneos problemas. Y el problema de la propiedad no está solamente repercutiendo en el caso del compañero Arellano, el compañero Arellano, el problema de la propiedad es un problema en la ciudad, el problema de la propiedad es un problema en el campo, en el centro del estero murió incendiado, en un intento de quita de propiedad es por parte de la policía, con un que si no, no casi. De manera que el problema de la propiedad está por encima del tema, o impregna el tema de los macuches. Allí aparece uno de los temas de las reformas institucionales necesarias. Porque lo tocó Cintia cuando habló del tema, de los distintos enfoques de las reformas de la constitución. El problema central, yo creo que hay dos temas, uno de los temas centrales, de la constitución nacional, efectivamente, es la cuestión de la propiedad. El tema de la propiedad tuvo un giro después de la declaración de los derechos humanos de posguerra, en donde aparece la idea del derecho de propiedad limitada, del derecho de propiedad relativo, y el enfoque teórico del constitucionalismo social, que vino atado tanto a la conformación del bloque soviético, vino como a la conformación en occidente de los estados de bienestar. Esto lo citó Cintia en el discurso, este clima de la época, y al surgimiento de gobiernos comunales y populistas en América Latina, con enfoque constitucionalista, como la avanzada constitución del año 1949, que planteaba la limitación del derecho de propiedad, la idea de que la propiedad privada tenía que tener un uso social y la propiedad de los elementos estratégicos para el pueblo. Ahora se plantean nuevos temas en el derecho de propiedad, los temas de la propiedad colectiva, los temas que tienen que ver con los temas que agregan un proceso de urbanización, que se siente en un momento donde aparecen fenómenos de desindustrialización en la Argentina con el neoliberalismo. Y, bueno, el ejemplo de lo que está pasando está en esa noticia que se destruyó por Página 12, de que en la ordena no se permite viajar a los empleados, o a las empleadas, o a las empleades, en el mismo micro que no se explica a los empleados. Hay un tema con todo esto, que efectivamente una de las reformas necesarias es una reforma institucional sobre el derecho de propiedad. No hay reforma institucional sin cuestionar el derecho de propiedad. Sin cuestionar el derecho de propiedad en los términos del liberalismo y entrar a resolver problemas centrales que están articulados tanto por la lesión de los sectores fuertemente populares, como con la posibilidad de establecer desarrollos productivos que no estén tan implicados con la lógica del cambio tecnológico. También necesario, porque evidentemente hay que hacer desarrollo tecnológico, hay que hacer desarrollo científico. Es difícil emparejarse, es difícil emparejarse como para hacer lo mismo. Se pueden ingresar nichos de exportación. Eso sí, y eso tiene que ver con un desarrollo nacional, con el desarrollo de autonomías nacionales, en un proceso que de algún modo nos gane como gane autonomía. Pero, realmente, eso puede resolver temas de empleo, puede resolver temas de divisas, para que haya un mayor consumo de algunos bienes, pero hay, por otro lado, algunas necesidades sociales básicas, como el tema de la vivienda, y la disputa en relación a la relación de propiedad, que puede ser un punto absolutamente clave en relación al desarrollo del futuro. En relación al discurso, me parece que más que vernos como una sentencia, porque un discurso con determinadas afirmaciones teóricas, no puede ser una sentencia, es casi una provocación al debate, un lanzado de unas tesis para que se debata. Yo creo que hay que debatir, y esto permite abrir un debate en relación al futuro. Ese es lo que es el discurso, uno puede hacer muchos señalamientos. Yo hice tres que me parecen constitutivos fundamentales de un lanzamiento político, que es indudablemente un lanzamiento político que está de este lado, es batallador contra la financiarización. Bueno, Cristina se refirió a la igualdad y después entró a hablar de la igualdad de oportunidades. Creo que eso son conceptos contrapuestos que merecen ser. Serían motivos de la discusión de otra reunión de carta abierta, pero la igualdad de oportunidades es una consigna que afirma la desigualdad, no construye la desigualdad porque recluye la igualdad al ámbito de la igualdad formal jurídica y en la igualdad formal jurídica queda excluida la posibilidad de la discriminación positiva y la construcción de la igualdad sustantiva proviene justamente de que haya desigualdad de oportunidades para los que parten de situaciones diferentes. Si yo garantizo, por ejemplo, un amplio sistema de vejas a los sectores postergados para que puedan participar de la universidad, estoy haciendo eso. Los que son ricos no tienen derecho a la veja. Este es el concepto de la diferencia entre igualdad de oportunidades y la igualdad. Digo, porque von Hayek y Friedman se afirmaron mucho en el concepto de la igualdad de oportunidades para combatir la idea de la igualdad sustantiva que decían que era una cuestión del totalitarismo de la igualdad. Bueno, uno puede discutir muchas cosas, esto abre extremadamente debates, debates y correcciones. El tema de izquierdas y derechas, bueno, el tema de izquierdas y derechas, por un lado tiene un tema, si uno lo mira teóricamente, yo me reafirmo y a vos coincido en que la izquierda es más que un lugar en la asamblea de la Revolución Francesa que merece, digamos, que ha construido una identidad, como después decían Monedero y García Linera, y que aparte, bueno, también se puede abrir debate con García Linera, a doctor Quintero Lagrosista de decir que el sujeto que conduce el proceso se discute en un campo de juego y que desterró la idea de que, o, o desaparece la idea de que hay un sujeto que es un sujeto típico de la sociedad capitalista, que serían los trabajadores, que tendrían, por temas estructurales, estarían destinados a ser los que garantizan un proyecto en el futuro. Bueno, claro, en esto hay ejemplos históricos donde en general están pecinados, bueno, pero es un tema de debate, no es una afirmación de linera para aceptarla así como, porque sí. Ahora, el tema de, en la Argentina las derechas nunca se han reconocido como tal, y entonces uno cómo las define, las derechas son las que uno dice, son las que se reconoce, bueno, en la política sí hay dificultades, y por otro lado tenemos una izquierda partida con una izquierda que está dentro como fuera, hay una izquierda que está fuera del kirchnerismo, se autodeside una izquierda, y hay una izquierda que está dentro del kirchnerismo, que también nos designamos como izquierda los que estamos hablando del kirchnerismo. Entonces tenemos dos dificultades en política, una es que las autodesignaciones no ayudan a conformar un panorama entre izquierda y derecha. Pero tampoco ayuda pensar que la izquierda está fuera del kirchnerismo, no, hay una izquierda que está dentro del kirchnerismo. Y la verdad que el evento de estos gobernadores, gente de estos gobernadores, y de lo que se puede llamar, si ustedes más ligados con la derecha peronista, tampoco han participado en este evento, y hay una dificultad de construcción de un espacio en donde participan. Todas estas cuestiones son cuestiones del debate de cómo encarnar en las palabras, darle la mejor forma a la construcción de lo fundamental que ella planteó, que es imperialismo versus pueblo, reforma institucional, y cómo resolver el apoyo popular permanente a la construcción del proyecto. Yo le agrego lo que dijo García Linera, que me parece de sustantivo, que es cómo se le da sostenibilidad a un proyecto. Y en la Argentina hacen falta aspectos que le den sostenibilidad al proyecto. Lo de la vivienda, mediante la limitación del derecho a la propiedad, yo creo que es una batalla para dar. Propiedades, las tierras que se destinan a un proyecto de alta densidad, en términos de resolver el problema de la vivienda, que en términos económicos Argentina está en condiciones de resolver, es un tema de debate para el próximo periodo. Y yo voy a cerrar con esto, que es en referencia a la intervención que hizo Alfredo. Planteada en el mundo está en la crisis bárbara, fundamentalmente crisis de paradigmas, la caída, la derrota, el fracaso, como se lo quiera tomar, de la construcción de, que duró 70 años, la crisis, como se lo quiera tomar, socialismo real, generó, como bien dijo Cristina, el atendimiento al neoliberalismo y el fin de la estrategia de los estados de la libertad en Europa. Y a su vez, la expansión del neoliberalismo, que fundamentalmente partió de experiencias, el origen fue en Latinoamérica, Chile y Argentina, fueron los dos primeros lugares donde el neoliberalismo se implantó, sobre la base de una contraofensiva mundial, del capitalismo, ante la crisis de otras experiencias, fue en América Latina. Ahora, voy a plantear una cuestión que me parece aquí que es importante. Eso se fue, ¿no? Y por otro lado, la crisis en el mundo del retroceso de las condiciones sociales en Occidente y en donde se restauró el sistema capitalista, la polarización de la sociedad, el fenómeno de la riqueza, que hay que hacerlo muy presente en los discursos, no solamente cómo resolver el problema de la pobreza, sino, lo mismo que decía, la construcción, esto lo dijo, la construcción de igualdad que apunta a resolver el predominio de la diferencia sobre la igualdad, que no sea esto, sino que sea el predominio de la igualdad. En el texto que leímos de Badió estaba esto, la diferencia está como categoría, pero predomina la igualdad sobre la categoría de la diferencia en un proyecto progresivo. Bueno, eso también hay que leerlo como un problema muy serio para las masas populares de lo que pasó en Occidente con el neoliberalismo. Esto también requiere una reformulación. Entonces, aparece, reaparece, lo que leímos la semana pasada, que es, ¿cuál es la idea? La idea de la contradicción la idea estratégica de la concrecia no puede ser. Gracias.